¿Cómo desarrollar un plan de ahorro sólido? Hay varias estrategias que puedes aplicar para tener un plan de ahorro sólido. Págate a ti mismo primero. Pon los ahorros como un elemento en tu plan de gastos. Es menos probable que gastes el dinero que ya tienes destinado para el ahorro. Utiliza métodos de ahorro automático. Configura una transferencia automática desde la cuenta de cheques a los ahorros cada mes. Ahorra todo de un determinado tipo de ingresos. Por ejemplo, tu reembolso de impuestos, bono anual, propina, dinero o ingresos de las ventas de garage directamente a tus ahorros. Establece recipientes de ahorro. Establece una meta para las cosas que quieres ahorrar. Pon un poco cada mes en cada categoría y pronto llegarás a tus metas. Puedes ahorrar para vacaciones, para tu jubilación, para compras de vacaciones o días festivos o quizá para un auto. Crea un fondo de emergencia. Comienza con una meta de $10,000 pesos. Luego construye hasta la recomendación que es de 3 a 6 meses de gastos. Manténlo separado de otros ahorros. Úsalo solo para emergencias y reponlo después de que te recupere. El 40% de los mexicanos no pueden pagar gastos inesperados sin vender algo o pedir dinero prestado. Calcula tus metas de ahorros a corto o largo plazo y apégate a tu plan. Comprender cómo ahorrar dinero puede incluso inspirarte a encontrar más formas de ahorrar y alcanzar tus metas más rápido. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.